¿Qué es la exportación del gas de camisea? 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 ¿K Se deposita en un sitio, se lleva a otro, se vende, se cambia en pleno altamar se lleva a un sitio e otro. Aquí Chile no más está ahorita importando gas para venderle a Argentina y consumir internamente a precio Japón. Entonces estamos en un mercado de gas donde el gobierno anteriore, los gobiernos anteriores y este gobierno le han dado la soberanía sobre el gas a la empresa Shell. En ese contexto, no habiendo avanzado absolutamente nada sobre su ministro, no cumpliendo con el mandato del CIADI respecto a la manera de establecer el pago de la regalía, no cumpliendo con las obligaciones de defensa de nuestra soberanía en este recurso, ahora anuncia el ministro de que, como dice en el periódico, en julio se prevé concluir la renegociación del contrato del gas natural a México. Todos sabemos que el presidente Kuczynski habló con el presidente de México, pero así, al paso, casi tomando café, y nadie supo nada más sobre el tema. Y sabemos que el presidente Umbala, cuando fue presidente, mandó al exministro Merino y a otra gente a ver si renegociaban, pero todos permitieron que se continuaran las estafas. Bueno, hasta ahora no había nada sobre esta información. Ya el Pedro Pablo Kuczynski, el actual presidente, hizo una reunión con el Estado mexicano y se pusieron en definir los temas. ¿Recuperaron la soberanía sobre el gas de acuerdo a lo que manda el CIADI? ¿O simplemente han ratificado que ahora sea Shell, la empresa que empieza a exportar? El ministro acaba de venir al Congreso y ha dicho que ahora han tenido más regalías porque han ido a otros mercados. ¿Pero quién ha ido? La Shell. Es la que ha hecho el negocio. Es la que está haciendo el negocio. Y al Perú le ha dejado una regalía minúscula. Nos están robando 20.000 millones de dólares en los próximos años. Una riqueza fundamental para el país. Por eso yo el día martes próximo voy a hacer una conferencia de prensa en el Congreso a las 11 de la mañana. El martes 9 a las 11 de la mañana en los pasos perdidos del Congreso para hacernos la pregunta siguiente a todos los peruanos. ¿Estamos con Pedro Pablo Kuczynski a puertas de la gran estafa del siglo en el Perú? ¿De 20.000 millones de dólares a ratificarle a la Shell la soberanía para que venda donde quiera y nos pague la regalía que quiera? ¿O todavía tenemos las posibilidades de los peruanos y debemos tenerlas y estamos seguros que las tendremos para recuperar nuestra soberanía sobre el gas para exportar al precio adecuado por interés nacional y para utilizarlo para los domicilios, para la industria, para la petroquímica, para la producción de energía eléctrica? Eso es lo que tenemos que discutir y definir. Y espero que el Congreso tome cartas en el asunto. El proyecto de ley que ha presentado el Congreso es un proyecto de ley del 001, el primero de esta legislatura, cuyo tema principal es plantear abrir la renegociación Perú-México en base a términos soberanos, no en base a una gran estafa. Este martes entonces, martes 9 a las 11 de la mañana, veremos si estamos ante una gran estafa, colosal, inmensa gran estafa, o si todavía el gobierno no ha caído en eso. Y todos los peruanos tenemos que exigirle, tenemos que movilizarnos, tenemos que crear conciencia, tenemos que lograr los acuerdos institucionales, sociales, económicos, del conjunto de fuerzas, porque este no es un tema de un sector, es un tema de la patria. Debemos lograr recuperar ciertamente el gas de camisea para el Perú, para la petroquímica y para todos sus usos, y sus recursos extraordinarios de ganancias que sirvan para el desarrollo nacional, que sirvan para la reconstrucción, que sirvan para la educación, que sirvan para la industria, que sirvan para la tecnología. Esas son las responsabilidades que trataremos de explicar en la reunión, en la conferencia de prensa del día martes. Y diremos con palabras exactas, quiénes son responsables de la gran estafa que se está cocinando, quiénes están buscando hacer ganancias con esta gran estafa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.